Pues mi querida amiga Michela Pincai, oiga, la gente se ha quedado con la boca abierta y luego decir que se nos queda pues en su canal. Yo manifesté mi deseo de crecer, de hacer otro tipo de cosas, de probarme en otra situación, quizá desempeñando nuevos roles. La oportunidad de hacer eso se dio en este canal y fue pues después de que se anunció mi salida de En Contacto. Se movieron algunas cosas y se me dio un chance de estar entre familias, que era lo que realmente yo me moría por hacer, me moría por actuar. Estoy muy feliz, contenta y una vez más agradecida por esta nueva oportunidad. Mucha gente decía que te estabas burlando de tu público o quizás de la prensa. Bueno, lastimosamente hubo gente que lanzó la información antes de tiempo. Nosotros, jarabe de pico, primicia. Entonces había que aclarar la situación y por eso fue necesario informar en el programa lo de mi salida para que no se especulen cosas, pero esos no eran los planes. Entonces hubo que decir eso allá y luego pues se habló, se llegó a esto que no estaba planeado, algo que nació a partir de la salida de En Contacto y ya. ¿Qué es cierto en que tú ibas a estar pues en Trinity y como no te dejaron, pues por eso como que te resentiste y querías salir pues también del canal? No, no, yo no tenía planes de estar en ninguna comedia, quería actuar, pero bueno, pues cada producción escoge sus piezas y no era fácil porque yo estaba de lleno en En Contacto. Nos comentaron pues que Andrea no te dejó, quizás por cuestión tiempo y por eso tú te pusiste como que un poquito enojada. Para nada, nunca, con Andrea Randón jamás podría tener un problema, ella es maravillosa y creo que es uno de esos ángeles que ha permitido que todo esto suceda. No podría resentirme con el canal, o sea, me han dado la oportunidad de estar en seis programas en tres años, entonces si yo me resintiera con ese canal fuera una malagradecida y no. ¿Cuántos ceritos más amarró en ese nuevo contrato? Ni uno, no sé, nada. No, ¿usted le cree que no haya arreglado? Nada, nada, nada. ¿Unos ceritos más? No, 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 para nada. ¿Dentro de la serie algún papel importante? Cuéntenos un poquito. Ay, pues no sé, yo todavía no estoy enterada. Ya no sabe el papel. Eso todavía no es el papel, pero pues eso lo van a saber más adelante. Lo único que les voy a decir es que me voy a preparar bastante, que estos meses que voy a estar alejada de la pantalla, voy a estar metida en clases de teatro, de actuación. Prepararse para que la gente no hable, pues no de presentadora actriz. Hablarán, 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 siempre hablarán, pero en todo caso con dedicación hay que mostrar que uno puede. Para Teleamazonas, Will Mendoza.